Son las 7 de la mañana del quinto día de la semana y como todos los jueves, Olga y Fernando ya están listos para pedalear. Es un ciclopaseo que se hace semanalmente con las personas con movilidad reducida y con las bicicillas en las cuales hacemos actividad física. Demostramos que sí se puede, estas inicialmente se hacen para desplazamiento. Al mejor estilo del boyacense Nairo Quintana o del cundinamarqués Esteban Chávez, Olga Solano y Fernando Avendaño adoptan poco a poco disciplina para madrugar, pedalear y resistir. Ya hemos ido a diferentes sitios, hemos ido al puente del Tambre, esta semana fuimos por los lados de Pueblo Viejo. Eso se hace semanalmente más que todo se hace por actividad física con estas personas en condición de movilidad reducida. La idea de la Escuela de Formación Deportiva para Personas en Condición de Discapacidad de Simijaca es que cada jueves se unan más personas del municipio Cielo Azul y de Tausa, Zutatausa, Ubaté, Cucunubá, Lenguasaque, Huachetá, Carmen de Carupa, Fúquene y Susa. Ojalá pues se unan más personas, no hay bicicillas pero entonces con sus acompañantes y vamos, salimos. La idea es sacar de la rutina a estas personas en condición de discapacidad. Esta Escuela de Formación Deportiva para Personas en Condición de Discapacidad organiza cada ciclopaseo con el fin de recrear, esparcir, desahogar y divertir. En estos momentos solo hay dos personas con las bicicillas, pero la idea es próximamente con un proyecto que está radicado en la gobernación, pues que había más beneficiados. Salir de la zona urbana de Simijaca con su bicicilla fue una gran meta cumplida por Olga y Fernando. No podía manejar una silla de ruedas convencional, tenía que pedir ayuda para salir, era muy sedentaria, no salía, entonces era gordita. Y ya bueno, se le enseñó a manejar la bicicilla y con su actividad física y ha adelgazado bastante. La Escuela de Formación Deportiva para Personas en Condición de Discapacidad de Simijaca decidió trabajar un poco más y sacar a sus estudiantes de la rutina para permitirles el esparcimiento y la actividad física.